Vamos a calcular el área que provoca una onda tipo sinusoide, como seno de X. Entonces cogemos, por ejemplo, una circunferencia y vamos a marcar en la circunferencia, vamos a coger esta que se ve más claro, la posición de los ejes. Entonces coloco aquí el eje vertical, el eje horizontal y aquí, por ejemplo, las líneas que marcan ángulos a 45 grados. Dibujo entonces el eje vertical, el eje horizontal y aquí las dos líneas A45. Bueno, entonces decíamos que íbamos a calcular el área bajo una onda tipo sinusoide, como I igual a seno de X, o seno de alfa. Representamos entonces primero la curva para saber el área, qué es lo que hay que calcular exactamente. Entonces hacemos dos líneas que sean paralelas a este eje por los extremos de la intersección del eje vertical con la circunferencia. Entonces tenemos esta línea y tenemos ahora esta otra. Prolongamos también el eje de esa circunferencia. Y ahora vamos a hacer la posición de los distintos puntos de esa curva sinusoidal. Marcamos aquí las ortogonales, hacemos la primera ortogonal. Vamos a hacer una vuelta completa. Vemos que es una curva periódica, el seno del ángulo es infinita y lo que hace es siempre oscilar. Es un sistema oscilante. Entonces lo que vamos a hacer es calcular, primero tener una intuición de lo que es el seno del ángulo gráficamente. Entonces si tenemos una circunferencia unitaria, aquella que tiene de radio igual a 1, y cogemos, por ejemplo, este ángulo, pues esto es lo que llamamos el seno del ángulo. El seno de este ángulo realmente es esto partido esto, pero como a esto le damos valor 1, pues directamente el seno vamos a coger esta medida, ¿no? Mientras que el coseno del ángulo va a ser este. En este caso nos interesa el seno. Eso quiere decir que si este triángulo rectángulo viene más hacia aquí, el seno será este. Si viene más hacia arriba será este, ¿no? O sea que las distintas posiciones para ese triángulo, pues tenemos que este va a ser el seno, este va a ser el seno, este va a ser el seno. Este es el de este ángulo, este es el de este ángulo y este es el del tercer ángulo, ¿vale? Bueno, pues eso lo vamos a ver aquí. Y eso quiere decir que el seno de 45 vendrá definido por esta longitud, ¿vale? El seno de 45, ¿de acuerdo? Si ahora, por ejemplo, cojo el seno de otro ángulo, por ejemplo, el seno de un ángulo que se acerca a 90, que es hasta aquí, vamos a ponerlo aquí al lado, viene por aquí, bajo una vertical, y el seno de 88, por ejemplo, es esto, ¿vale? Bueno, pues según eso, entonces lo que hacemos es proyectar el desarrollo de toda la circunferencia sobre este segmento. Entonces, si mantenemos que el desarrollo de esto, pues esto sería, Andrea, hacer el desarrollo, si queremos hacerlo con precisión. La longitud es 2πr, ¿no? Eso quiere decir que habrá que coger el radio y vamos a hacerlo aquí. 2πr es en realidad 2 por r es el diámetro, es el diámetro por pi, ¿vale? Eso quiere decir que tendremos que coger el diámetro este 314 veces. Esto lo vamos a hacer con precisión, con el compás. Cogemos el compás y tenemos entonces el desarrollo de esta circunferencia, pues será 1, 2, 3, y ahora vamos a coger 14 veces 0, 14. Entonces dividimos esto entre 10, cogemos otro más, y dentro de esto vamos a coger 1,4, con lo cual tendremos, esto será a 1,4 como será aquí a 14, ¿vale? Entonces cogemos, por ejemplo, esto. Cogemos aquí 10, unimos el punto 10 con este, y por el punto 1,4 hacemos una línea paralela a esta, la haremos con el cartabón, por ejemplo. Entonces, por el punto 1,4 hacemos esta línea. Bueno, entonces ya tenemos aquí 3, aquí tendríamos casi 2, ¿no? Para entenderlo, ¿no? 3,2, 3,3, 3,5, 3,6, entonces aquí tenemos 14, ¿no? 14 de 100, ¿no? O también aquí, coma 1, y ahí tenemos 0,4, ¿no? Bueno, es más fácil entenderlo, por ejemplo, con unidades, si esta es una unidad completa, entonces aquí tendremos la mitad, 0,5, ¿no? 0,50. Entonces si esto es 0,50, pues 0,1 será esto, y 0,5 será poco más que esto. Bueno, tenemos entonces ya el desarrollo completo, ya sabemos que las curvas, la curva sinusoide vendrá por aquí, inscrita en este cuadrilátero, hasta este punto. Este es el desarrollo completo de la circunferencia, de la circunferencia unitaria, ¿no? La circunferencia que vamos a considerar de radio 1. Bueno, esta circunferencia ya decimos que tiene radio 1. Bueno, entonces una vez que tenemos esto, pues ya cogemos el punto medio de esto. Si sale un número raro, 11,18, por ahí, entonces, bueno, podemos, como siempre, por proporcionalidad, coger aquí 10 centímetros, por ejemplo, cojo aquí 10, cojo 5, y voy a dividir 2,5, y aquí 7,5. Alineo este punto con el final, y ahora hago paralelas por estas cuatro divisiones, con lo cual ya tendré ahí las cuatro divisiones de los cuadrantes. También podría coger las divisiones dentro de los cuadrantes, ¿no? Pero bueno, ya para no perder más tiempo, vamos a hacer esto. Entonces tenemos aquí una división, aquí tenemos una, aquí tenemos otra, la mitad, y aquí tenemos la otra. Entonces tenemos aquí estas divisiones, haremos entonces aquí líneas verticales, y así ya tenemos la división donde se va a inscribir la figura. Entonces tenemos aquí esto, esto y esto. Bueno, tenemos los desarrollos, el desarrollo de esta circunferencia sobre esto, y como el seno va a venir y va a hacer esto, va a venir por aquí, por ejemplo, y va a crecer hasta aquí, luego vuelve a bajar, luego viene por aquí, y luego vuelve hasta aquí, por ejemplo, vendrá por aquí, por aquí, son todos estos segmentos verticales que se vienen proyectando sobre estos ejes, ¿no? Sobre estos ejes. Pero bueno, a nosotros nos interesa directamente quedar con esto para que quede más claro. Eso quiere decir que cuando lleguemos aquí al ángulo de 90, que es pi partido 2, vamos a ir escribiendo, o sea, aquí tendríamos, esto es 0 y también 2pi, esto sería pi partido 2, decimos que pi es 180, esto es pi, esto, por ejemplo, aquí sería de 4 partes, cogemos 3, o sea, 3 cuartos de pi. Aquí, por ejemplo, tendremos 3 medios de pi, o sea, que hemos cogido una parte, 2 partes, ¿no? Y le hemos añadido 1, 3 medios de pi, y esto 2pi. Aquí, por ejemplo, tendremos 5 cuartos de pi, o sea, 1, 2, 3, 4, esto es pi, 5, 5 cuartos de pi. Esto, por ejemplo, será pi partido 4, porque esto es pi, entonces será 1, 2, 3, 4. Bueno, así para tener la referencia en ángulos de rabianes, ¿no? Entonces tenemos que pi partido 2 es un cuarto de la circunferencia, será este punto, pi partido 2. Bueno, tenemos que el siguiente este será 3 cuartos, la mitad por aquí. La mitad de esto, pues será pi, 180, esto será pi, pasará por este punto. Vamos a ir marcando puntos, pasa por este punto. Aquí tenemos al principio el seno este, cuando hacemos este triángulo, aquí abajo es 0, sale de aquí. Cuando llegamos aquí arriba, este segmento rojo se convierte en la unidad, es esto, pi medios. Cuando volvemos aquí, se va reduciendo hasta llegar aquí, entonces tenemos que es 0. O sea, que tendría la curva hacia algo así, ¿vale? Y ahora tenemos que, del otro lado, pues es exactamente simétrica de esta a partir de este punto. O sea, que si la desplazamos será igual que esta, ¿vale? Entonces tendremos que será este punto, como vemos aquí, el seno continúa por aquí. Al llegar aquí a 3 medios, pues corresponde aquí, tenemos aquí el punto medio, corresponde a este. O sea, que hemos hecho 3, 1, 2, 3, 3 partes de 4, si consideramos la circunferencia completa, 1, 2, 3 partes de 4. Bueno, y por último tenemos esto hacia así y viene hasta aquí. El punto final es este 2pi, que vale 0. Podemos proyectar los puntos. Aquí, por la mitad, vendrá hasta aquí. Podríamos proyectar, y tenemos que la mitad de este desarrollo de la línea, de esta rectificación de la línea, pues va a venir por aquí. O sea, que hace algo como esto, ¿no? Bueno, aquí entra tangente a la línea a 45 grados, y ahora hacia aquí empezaría el ciclo otra vez. Entonces viene por aquí, este punto se proyecta aquí arriba, y aquí tendrá su simétrico, ¿no? O sea, que es este de atrás, que se proyectará también por el medio hasta aquí. Con lo cual ya sabemos que la curva hace esto, sale tangente de esta recta por este punto, y ahora viene por aquí. Aquí saldrá tangente a la línea a 45 grados, ya que hay simetría, simetría central, que se dice simetría central, recordamos que es esto. Cuando cojo, por ejemplo, el punto A, y alineado con O, el centro de simetría es este, alineo con A y cae aquí. Esa es la simetría central. Entonces viene el arco por aquí, y ahora entra tangente por aquí, y lo mismo, sale tangente de aquí, y va hasta este punto. De manera que aquí sale tangente respecto a la línea a 45 grados, bueno. Ya que aquí hay simetría. Bueno, pues como vemos, es esta curva, y podemos ir proyectando los puntos. Si dividimos aquí por la mitad esto, este ángulo de 45, 22,5 saldrá, entonces al proyectar este punto, aquí por la mitad, nos cae aquí. Lo mismo, si dividimos este por la mitad, o sea, 45 más 22,5, si no calculo mal, viene por aquí, y aquí habrá que dividir a la mitad. Obtenemos ahí ese punto. Y así seguimos obteniendo todos los puntos. Y por debajo es exactamente igual, o sea, todo esto que hicimos aquí, pues lo podemos invertir. Es exactamente igual. Lo único que hacemos es ir proyectando todas las medidas. Entonces, cuando cogemos un cuarto de este cuadrante, pues aquí también tendremos que coger un cuarto del cuadrante, o sea, esta línea. Eso quiere decir que el cuarto, que es esto, se corresponde aquí con esto. Y tiene aquí esta proyección. Luego tenemos, por ejemplo, aquí, esto, que sería, vamos a hablarlo en otro color. Por ejemplo, aquí, tres cuartos de este cuadrante. O sea, es la mitad de esta mitad, ¿no? Entonces, traemos por aquí esto. Y estamos hablando de que en el principio teníamos, a 45 teníamos este punto, que corresponde a este, ¿no? Entonces, este corresponderá al siguiente, a este. O sea, corresponderá a esta altura. Y es la mitad de este ángulo, ¿no? Bueno. Si aquí, por ejemplo, marcamos esta negra, esta negra es la que corresponde a 45, es la mitad de este cuadrante, pasa por la mitad, o sea, la bisectriz de este cuadrante. Entonces, aquí también pasará por la mitad de estos puntos y será la altura esta. Eso quiere decir que la línea del sinusoide ya viene por aquí. Como vemos, es una curva muy suave, que se utiliza en muchas cuestiones de sistemas oscilantes, como por ejemplo en música. Mire por aquí, y como vemos, como tenemos que calcular el área hasta el eje X, pues con calcular la mitad llega, porque la otra mitad es exactamente igual. O sea que, con esta mitad nos llega para tener el área de esa figura. Vamos a hacer un rayado para indicar por dónde vendría el área que vamos a calcular. Y esto habría que multiplicarlo aquí por dos. O sea que, con calcular, uno de ellos llega. Además, como sabemos, el cálculo integral desde la curva hasta el eje va a salir positivo, un valor positivo, si es por encima del eje. Si la curva está debajo hasta el eje da negativo. O sea que, si sumamos las dos áreas, saldrá cero, ya que esta es igual que esta. Esta es positiva y esta es negativa. Si esto mide 6 y esto menos 6, 6 más menos 6 es cero. Bueno, pues hecho este preámbulo, vamos entonces ya a calcular el área. Podemos calcular entonces desde cero hasta pi. Aquí tendríamos, por ejemplo, aquí en la mitad, tres cuartos. Tenemos esto hasta aquí. Tres cuartos de pi. Aquí tenemos pi. Aquí, por ejemplo, tendremos tres medios de pi. Aquí tendremos dos pi. Aquí, por ejemplo, estos tres medios, pues es 270. 270 grados sesagesimales o también 300 centesimales. 300 grados centesimales. Aquí tendremos 360 grados sesagesimales. Y bueno, esto sería aquí 45 grados sesagesimales. Cero, 90 grados, 120 grados. Aquí 180 grados, etcétera. Bueno, pues tenemos ya esto. Vamos entonces, aquí sería, por ejemplo, un cuarto de pi, que es esto. Entonces tenemos pi partido 4. Y aquí la mitad de 45, que sería 22,5 grados sesagesimales. O sea, que sería de todo esto, pues estamos cogiendo un octavo, ¿no? Vale. Un octavo de pi, si no me equivoco. Bueno, entonces, el área de este fragmento será comprendido entre cero y pi. Pi, recordamos que es 180. Bueno, como la derivada del coseno de un ángulo es menos seno del ángulo, entonces, pasando el signo, tendremos que la integral del seno del ángulo será, pues, el coseno, pero con signo negativo. Ya que la derivada, tenemos así, derivada del coseno del ángulo es menos el seno del ángulo. Entonces, la integral del seno del ángulo será el coseno, pasando este signo. Menos coseno del ángulo evaluado entre cero y pi. Bueno, pues, hecho esto, ya sustituimos, tenemos menos coseno de pi, sustituimos esto en el ángulo, de cero. Y tenemos que menos coseno de pi es menos coseno de pi es, vemos hacia aquí. Aquí, esto realmente, como vemos, el coseno, ahora ya no hablamos del seno, ahora tenemos ese coseno, el coseno es esto de aquí. Entonces, el coseno de este ángulo, por ejemplo, pues es esto. Entonces, según vamos avanzando, vemos que se va reduciendo, ¿no? Entonces, al volver hacia aquí, pues, por ejemplo, el coseno de este ángulo, gráficamente aquí, cuando el radio es uno, circunferencia unitaria, pues este es el coseno de este ángulo. Eso quiere decir que si venimos hacia aquí es menos uno, ¿no? Y vale todo esto, ya que cada vez se hace más pequeño y tenemos que es este cateto. Y al llegar aquí es este. Y al llegar al final es menos uno. Coseno de pi es menos uno. Menos, y ahora tenemos menos coseno de cero. Bueno, es menos uno. Pues, estamos en lo mismo. El coseno de cero, por ejemplo, el coseno de este ángulo sería de veintidós. Si bajamos hacia aquí, pues tenemos que esto, según nos acercamos hacia aquí, llega un momento cuando llegamos aquí, esto vale uno. Entonces, tenemos que el coseno de cero es uno. Y el menos, o perdón, el coseno de cero es uno. Y el menos coseno de cero, entonces, será menos uno. Entonces, menos por menos más uno, menos por menos más uno. Y esto es dos. Bueno, eso quiere decir que el área de esta forma es dos. Y como la duplicamos, pues será dos más dos, cuatro. O sea, el área total de los dos fragmentos. O sea, de esa onda sinosoide hasta el eje X, sumando las dos partes, pues será esta área más esta. Esta vale dos. Dos más dos, cuatro. Bueno, pues esa es ya el área completa, sabiendo que nos han dado esa onda, que, bueno, la onda puede variar en su posición, puede variar en su amplitud. La amplitud sería esto, o sea, esta sería, por ejemplo, de una amplitud mayor. O puede variar la longitud de onda, ¿no? Eso ya depende de la ecuación que define, pues, la expresión que nos dan. Pero, bueno, el procedimiento general, pues, no es más que esto. Calcular la integral y sustituir y ver aquí el valor de los cosenos, en este caso, o la función trigonométrica que sea.